Si quieres estar enterado de todo lo concerniente al mundo del deporte a nivel nacional e internacional, debes sintonizar Tribuna Deportiva desde las 4 de la tarde en su canal de YouTube. Tribuna Deportiva, bajo la conducción de Hansel Díaz Mathews. Tribuna Deportiva, donde se dice lo que otros callan. Tribuna Deportiva, buenas noches. La verdad, hoy tuve ocupaciones, por eso saldré un poco tarde, pero siempre con ustedes, con Tribuna Deportiva. Yo soy Hansel Díaz Mathews, para mí, más que un placer, la verdad, un honor poder llevar las informaciones deportivas. Señores, vamos entonces con la viñeta en Tribuna Deportiva. En Tribuna Deportiva, llegó el momento de comenzar con el contenido, las viñetas. Señores, vamos entonces de inmediato con Tribuna Deportiva, nos vamos con la viñeta. Sepen ustedes que Tampa Bay, el combinado de fútbol, eliminó de verdad a Philadelphia, a Tom Brady, la verdad, en el fútbol americano. Decir también que Otani, Shohei Otani, igual que Tony Fernández Cabeza, cumple un año el día de hoy. También decirles que el día de hoy, que juego el Lidón esta noche, el cual es bastante importante, la serie final del Lidón. También en la última, les voy a decirles que vamos a ver qué pasa con los gigantes de Ciba o las estrellas. En esta serie final, parece, se van a matar a espaldas los equipos. Sin embargo, vamos a esperar a que pase. Pausa y nos vamos a ver el interés de ustedes, Tribuna Deportiva. Apoyando a nuestro equipo, somos campeones. Serie del Caribe Santo Domingo 2022. La fiesta más grande del béisbol regresa a casa. Del 28 de enero al 3 de febrero. Patrocinador oficial Banreservas. El banco de todos los dominicanos. Boletas en WEPA Tickets. El país se convierte en un play. Pa' reserva este bó la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Con los 4-11 que la bota. Con los 4-11 que la bota. Con los 4-11 que la bota. Pa' reserva este bó la pelota. Pa' reserva este bó. Se armó el toroleo, vamos a hacerle el rugido, el elefante, el caballo, el glorioso. Que se atingue toda la gente. Banreservas. 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 Patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas. El banco de todos los dominicanos. Cut Cotton. Te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton. En camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Señores, interesa usted, interesa usted. Que canto en Anthony Town. La verdad es que salió por la puerta grande. Ayer la NBA Causse entanguió al combinar el M. S. O. T. M. González. Con los 4-11 que la bota, con los 4-11 que la bota, con los 4-11 que la bota. Pa' reserva activo la pelota. Pa' reserva activo. Se almó el toroleo, vamos a hacerle el rugido, el elefante, el caballo, el glorioso que se atina en toda la gente. Pa' reserva activo la pelota. Pa' reservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Pa' reservas, el banco de todos los dominicanos. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Señora de Tribuna de Deportes, vamos a ver porque Nicolás Joker, el tenista, la verdad, fue deportado de Australia. Sin embargo, el día de hoy llegó que fue Belgrado, este tenista. Vamos a ver qué pasa, porque él tampoco tiene visa para jugar en Francia, en un organelán. Vamos a ver qué pasa con él. Vamos a recordar que Cut Cotton es camiseta, en medibol, en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños, en 12 al 16 y los adultos, desmola hasta que quiere. Buscan las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Te acordaré que Cut Cotton es un producto de M. González y compañía junto contigo. El M. González, como siempre, haciendo o reparar la interacción deportiva por todo el país. El M. González siempre está contigo. Vamos a ver en este momento a la serie final. Porque vamos a ver si el del sur, Raúl Valdés, podría salir por las puertas grandes. Pero sin embargo, vamos a ver qué puede pasar en esta fiesta de palo. Con Marcelo Osuna, Juan Francisco, Carlos Peguero, por ejemplo, así. Porque son tipos que la verdad pueden marear. Fernando Tati no es esa verdad. Y tampoco de Miguel Ángel Sano. Aunque hay rumores de que ellos podían jugar a ser finales. Sin embargo, hay nada con ellos. Entonces ahora, vamos a una pausa. Ustedes decirles que todo esto es muy importante. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Señores, de inmediato nos vamos con el interés usted porque Michael Enrique es un dominicano fotógrafo. El cual trabaja en la NFL para el Combinado de Nueva York. Michael Enrique. La verdad es que bueno, él es un ojo de ser fotógrafo. El cual puede enviarlo con la NFL. Pausa. Esto es este. Una pausa. El país se convierte en un play. Pa' reserva este bó la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Con los 4-11 que la bota. Con los 4-11 que la bota. Con los 4-11 que la bota. Pa' reserva este bó la pelota. Pa' reserva este bó. Se almó el toroleo, vamos a hacerle el rugido, el elefante, el caballo, el glorioso que se atinge toda la gente. Pa' reserva este bó la pelota. Pa' reservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Pa' reservas, el banco de todos los dominicanos. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Cut Cotton, en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta que quieras. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton, en blanco y colores para niños y compañía. Recordar que a Francisco Camacho termina junto contigo. El Midrash como siempre haciendo y reparando canchas por todo el país. La verdad es el Midrash. Siempre está contigo. Recordar el día de hoy cuando ustedes también vean. Vamos a ver cómo lo combinado de Philadelphia, de Utah, de Brooklyn. Si ellos podían ir la verdad. Ellos podían ir la verdad a los play-offs y podían clasificar la verdad. Vamos a ver qué pasa. Porque son equipos muy populares en la República Dominicana que están bien seguidos en la verdad. Entonces, pausa. Son muy buenas intereses ustedes de todo el tribunal de la República Dominicana. El país se convierte en un play. Pa' reservar tipo la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Con los 4-11 que la bota. Con los 4-11 que la bota. Con los 4-11 que la bota. Pa' reservar tipo la pelota. Pa' reservar tipo la pelota. Con los 4-11 que la bota. Y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16. Y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Señores, ahora en tribuna deportiva nos vamos de inmediato. Con el interés de usted. Entérese usted que... Entérese usted que el día de hoy será el primer juego de la serie final. Entre el combinado de las estrellas y los gigantes y vamos. Los San Francisco, vamos a ver qué pasa. Son dos equipos que batean sin embargo. Vamos a ver qué pasa. Pausa. Esto es tribuna. El país se convierte en un play. Pa' reservar tipo la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Con los 4-11 que la bota. Con los 4-11 que la bota. Con los 4-11 que la bota. Pa' reservar tipo la pelota. Pa' reservar tipo... Se almó el toroleo, vamos a hacerle el rugido, el elefante, el caballo, el glorioso. Que se atigne toda la gente. Pa' reservar tipo la pelota. Pa' reservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Pa' reservas, el banco de todos los dominicanos. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton. En camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Señores de Tribuna Deportiva, recuerden ustedes que la NBA es día de Martin Luther King en los Estados Unidos. Deben de saberlo ustedes que Martin Luther King fue un hombre de los derechos humanos en los Estados Unidos. Saberlo bien eso. Señores, Cut Cotton es camiseta como si polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños, al 16 y los adultos. Después de la tarde que le buscan las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Recordar que el ofensivo de Mayo camina junto contigo. El midderay como siempre, haciendo y reparando canchas por todo el país, el cual es bastante importante. Hablemos ahora un ching de fútbol americano. Porque hay que ver qué va a pasar con Tom Brady. Hay que ver cómo estos jugadores se pueden desenvolver en esta serie final. En esta serie de bandering. De comodín, perdón. Ver cómo este equipo lo podrían hacer mejor. Vamos a ver dónde pueden llegar. Si el combinado de Baracaboy, si el combinado de Philadelphia, vamos a ver qué pasa en el fútbol americano. Vamos ahora con mi hermano del tenis, Michael Moneo, en Tribuna Deportiva. Saludos amigos de Tribuna Deportiva. Bienvenidos a este segmento de Último Set con la información del tenis nacional e internacional. Y ya finalmente inició el abierto de Australia con los vacunados. Ya luego de esa deportación de Nova Djokovic que determinó el juez el domingo. Entre domingo, bueno sí, era domingo en la tarde en República Dominicana. Y finalmente pues no podrá participar en el abierto de Australia. No podrá buscar su título 21 y tampoco va a poder hacerlo en Roland Garros. Roland Garros, que se juega en junio, hoy, en enero. Pero cambió su opinión también, como hizo el abierto de Australia, que, bueno, no el abierto de Australia. Como hizo el gobierno de Australia, que inicialmente le iba a permitir a Djokovic jugar. Y luego de que no, bueno, pues ahora Roland Garros, el torneo de Roland Garros, hizo lo mismo. No va a jugar nadie que no esté vacunado. Y si Djokovic no se vacuna, pues no podrá ir a Francia, a París. A jugar el segundo gran slam de la temporada. Tampoco podrá jugarlo y buscar su título 21. Me parece sospechoso de que tú también cambies de opinión justamente después de que sucede esto. Y a cuatro o cinco meses de que empiece el torneo. O sea, me parece muy extraño. Pero bueno, así es el mundo. Ahora el mundo es para los vacunados. Miren, siguiendo en el abierto de Australia, ya avanzaron en la primera jornada Naomi Osaka, que venció a la colombiana María Camila Osorio 6-3, 6-3 en la primera ronda, en solo una hora y ocho minutos para pasar hasta la segunda fase del torneo. En el caso de Rafael Nadal, también avanzó sin muchas complicaciones, al vencer en tres sets al estadounidense Marcos Girón por 6-1, 6-4 y 6-2. Ese partido se extendió por una hora y 49 minutos. En el caso de Alexander Zverev, tercer favorito, también está en segunda ronda, luego de vencer a su compatriota, el alemán Daniel Altnayer. Ese resultado, ese partido pasó por 7-6, 3-6-1, 7-6-1. O sea que fue un partido batallado en dos de los tres sets que se fueron a tiebreak. Y ahí sí tuvo que sudar un poquito más, pero terminando con 2 horas y 38 minutos en cancha. Y Ashley Barty, número uno del mundo y primera preclasificada, venció a la jugadora procedente de la clasificación, Lesia Surenko, la ucraniana. Dispuso de ella por 6-0, 6-1 en tan solo 54 minutos. Otros que avanzaron y otras que avanzaron fueron Elina Esvitolina, la ucraniana, decimoquinta preclasificada. Coco Goff, la estadounidense, fue eliminada en la primera ronda 6-4, 6-2 por la china Wang. Denis Shapovalov, el canadiense, avanzó hasta la segunda ronda, al igual que Madison Keyes, la estadounidense, que venció a su compatriota Sofía Kennen por 7-6, 2-7, 5. Hubert Hurkacz, el polaco y décimo favorito, venció en 4 sets a Gerasimov para avanzar también a la segunda ronda. También avanzó Belinda Bencic, Gael Monfils, Sebastián Korda, Aslan Karadzev, que fue la sorpresa del año pasado, aunque este año tuvo que batallar a 5 sets para vencer a Jaume Munar en 4 horas 52 minutos, casi 5 horas en cancha. O sea que se tuvo que emplear a fondo. Moammar Kekmanovic, que era el rival de Nova Djokovic en la primera ronda, enfrentó al lucky loser Caruso, el italiano. Caruso, exactamente, su nombre es Salvatore Caruso, 6-4, 6-2, 6-1 para el jovencito Kekmanovic. En otros resultados, Victoria Zarenka también avanzó. Y en otro partido, sé que Carlos Alcaraz estuvo jugando ayer, lo que no sé cómo le fue a Alcaraz. Venció 6-2, 6-2, 6-3 a Alejandro Tabilo, el chileno canadiense proveniente de la clasificación para avanzar hacia Alcaraz a la segunda ronda. Esos son los principales resultados de esta primera ronda de la Australian Open que continúa esta noche a eso de las 9 horas de la República Dominicana. Esos partidos los puede ver por ESPN. Y mientras tanto, es toda la información del tenis, así que será hasta un próximo encuentro en Tribuna Deportiva. Saludos. Señores de Tribuna Deportiva, lamentablemente nos vamos, pero antes, siempre vamos a recordar que el día de hoy es pelota en la República Dominicana, además de lo interesante que está el fútbol americano con el mundo de fútbol, la verdad que está muy bien. Para Hansel Díaz Martí, más que un honor, poder compartir con todos. Mañana, una nueva historia de Tribuna Deportiva. Hasta luego. Tribuna Deportiva RD Tribuna Deportiva RD